La magia de Apple y su realidad aumentada. Con la nueva versión del sistema operativo, la firma expandirá su desarrollo a esta tecnología. El ArcKit les permitirá a los desarrolladores crear la siguiente generación de aplicaciones utilizando realidad aumentada al estilo de Pokémon GO. Los desarrolladores que ya están jugando con ella pueden hacer cosas como estas que estamos viendo. ¡Gracias!